Muy bien, iniciamos la primer match de Peter contra Detaku. Este match va a ser muy interesante porque se va a tratar casi todo de zunear. Estos dos personajes tienen muy buenos proyectiles y también resisten mucho. Lo que sí es que son lentos a foque en el piso, entonces más que nada van a jugar en el aire, incondicionando uno con el otro. Entonces Morton tiene que fijarse muy bien en la duración que tiene de sus objetos Detaku con Robin. Sobre todo de Larkfire, que es el iniciador de combos por excelencia de Robin. Y también de Elder Wing, bueno sí también por si lo quiere guimpear, pero sobre todo de Larkfire. Por ejemplo ahí lo condicionó con una entrada de Larkfire que dura muchísimo. Entonces, pues sí, es muy bueno condicionando en el Edge Trap Robin. Sí, y baja muchísimo esos golpes del Robin. Y como es Surdy, pues es medio complicado con Morton jugar así, ¿no? Entonces, pues Morton podría pensarse que también como tiene muchos objetos Disjointed. Bueno, muchos aéreos Disjointed, pues es este tipo espadachín. ¡Uy, qué buena guimpeada! Es lo que debe de hacer para que no suba Robin. Porque si no se siguen cargando sus cosas. Tiene que veitear los especiales de Robin Morton. Y por su parte de Taku, pues va muy bien así, condicionándolo. Ahí lo que quiso es, le veiteó el salto. Cargó el trueno para que él pensara que iba a llegar por el suelo. Entonces saltó y le hizo el aéreo, ¿no? Hay un juego de aéreos. Muy bien, muy bien. De repente tienen intercambios muy interesantes entre aéreos. Pero sobre todo, está un poco pasivo. Están esperando como un iniciador de commos. Por ejemplo, el Koopa Kling. Muy bueno para eso. Ya lo castigó muy bien. Tal parece que el Arcfire tiene lag cuando lo avienta. Lo avienta en un ángulo interesante. Entonces es difícil como de... De entrar en él, ¿no? De romper la zona. ¡Oh, casi le rompe el escudo! Entonces entre dos Zoom Breakers. Pues es medio complicado romperse la zona uno con otro. Ese es el chiste de esta onda. Pero pues van muy bien, condicionados. Ninguno de los dos ha perdido la paciencia. Sobre todo Peter cuando va en una desventaja notable. Entonces tiene que encontrar cómo es que puede condicionar a Detaku. Uy, ahí ya. Sí, ya con el Arcfire es medio complicado. Es una herramienta como vital que tiene Robin. Dura muchísimo, entonces es muy buena. Es muy buena, entonces pues... Ah, sí, no es persona. Eso fue el primer intercambio, ¿no? ¿Qué hubo? Ajá, lo que es Morton. ¿No sale Morton nada más Bowser Jr.? Ajá, lo que es Morton. Ajá, lo que es Morton. Qué raro. ¿Y el otro men es en el 2? Sí, con la del 6. Ajá. Venga, ¿quién sigue esto? Ajá. ¿Y ya? Bien, eso fue un counter un poco interesante. Yoshi Brawl. La primera vez que veo que la encontraré con Yoshi Brawl y más con Terry. No sé qué trama, tal vez por las slams que tiene. Es más fácil los trapear. ¡Ah! Ahora me doy cuenta. Es más difícil para Robin aventar su Arcfire con esas slams. Entonces pues, básicamente fue un counter pick de los especiales. Es algo complicado para Terry porque tiene que estar rompiendo la zona. Estará bien siempre y cuando no lo gimpean antes del go. Ya que tiene el go, uff, aún así le calculó con el Arcfire para correrlo a condicionar. La meto un poco más atrás. Ahí hay dos opciones. Una es rodar, que es lo que más espera de Taku. La otra es saltar luego lo que se acabe. O esperar que se acabe. Y ya después meter un input, ¿no? En general también tiene el Arc. Es como si fuera el agua bendita de los Castlevanias. Entonces pues se puede aprovechar de ahí. Pero sin duda, o sea, uno pensaría que Robin es lento, ¿no? Por las cosas que avienta, por las animaciones. Pero tiene muy buenos aéreos, salen muy bien sus aéreos. Y están como... Tienen unas... Le llaman aesthetics cuando el tipo de movimiento da mucha recompensa. Entonces como su golpe con la espada va de abajo hacia arriba con el Fer. Los cubre muchísimo y aparte termina arriba. Entonces es un buen antiaéreo. En sí todos sus movimientos de aéreos de Robin son muy buenos. ¡Oh! ¡Qué buena recuperación! ¡Uy! ¡Qué rico el Geyser! Sí, nomás. Está remontando. Está muy bien eso. Solo se tiene que cuidar. En este caso ya cambió el juego. Antes era juego entre dos Zunners. Ahora va a ser entre un Sunbreaker. Y bueno, y también de combo. Y contra un Zunner. Entonces eso sí no lo entendí muy bien. Porque tal vez esperaba el roll o algo así. Una muy buena serie de combos. Sí, entonces es como cuestión de acostumbrarse cada uno con el otro. Pero en este caso de Taku tiene que gimpear más a Terry. Y sobre todo pues darle finish ahorita que puede. Porque si no va a estar más complicado. Estaba pensando que ese counter pick de Yoshi Brawl con las Slants. Pues no está del todo chido para Terry. Porque si de por sí tiene que se expotear con el Up-B. Con el Racing Tackle. Va a ser mucho más difícil se expotearlo con las Slants así. ¡Uy! ¡Qué buena serie! Como un 2-8-8-4-1-2. Tiene que terminarlo. O sea, si no. Va a estar muy complicado. Con que logre pegar un Fair. El Fair directamente a esos porcentajes. Hasta 40%. Es directo a Buster World. E hizo muy bien. Ya tenía que pegar un Arc Fire. Y ahí vemos que ya está desesperando de Taku. Está viendo que no están pegando los Arc Fire. Entonces más bien ocupa baitearlos. O irse por otra opción. Es el momento en el que les empiezan a quitar opciones. Cuando la gente empieza a tener como... Como que se empieza a quedar en el juego. Y entonces es cuestión de adaptarse y ver qué está pasando. A veces pasa que no se dan cuenta. Hasta más tarde. Es complicado porque tienes que estar en todo. Y aparte está la presión del juego. Entonces pues sí. Y aparte... ¡Uff! Sí, sí, estuvo muy bien. Ese... Ese vaquero. Y vamos uno a uno muchachos. Tal parece que le fue mejor con Terry que con Morton. Es que en sí los movimientos de Morton son muy buenos. Pero por ejemplo para conterriar especiales que no son multi-hit. O que son por ejemplo light. Porque resulta que Morton tiene los... El Koopa Kling tiene HP. Entonces es muy bueno para evitar por ejemplo el Tolneryolt. O ataques terrestres o cosas así, ¿no? Y también el cañón tarda en salir. Que se... ¡Bua! Pero... Tiene reward para... Porque va muy lento, ¿no? Entonces para... Como... Son breakers o cosas así como Fox, Falco. Pues le va muy bien a Morton, ¿no? Pero no sé, entre Sooners es complicado trabajar con eso de los proyectiles. Por ejemplo Pac-Man es muy malo contra Hero. Los dos utilizan proyectiles. Pero en lo que Pac-Man está cargando el suyo que tarda un montoncísimo. Porque son 150 frames. Pues el Hero puede sacar todo lo que quiera, ¿no? Entonces eso es... Ese es un matchup complicado. Así hay matchups entre proyectiles. Sí, sí. Comenzamos muy bien. Y ahora Smashville está interesante. No sé por qué conterió de Taku aquí. Pero es bastante favorable para Terry porque ya no puede soñar tan fácil. Y aparte en la plataforma lo puede condicionar y puede subir más rápido, todo. Entonces pues... Veamos cómo le va. ¡Uf! Tiene problemas para subir de Taku. ¿Hola? Definitivamente. Entonces... Aquí vengo acompañando. ¡Uy! ¡Qué buen beiteo, eh! ¿Tú qué opinas de cómo no lo dejas subir Chosen? Pues es que tiene buen ledge trap de... Este Senkai. Cuando te encuentra la maña, pues ya. Te agarra ahí y no te deja salir. Sino que está bien rico el up smashable shit del Terry, men. Está rico Lino. Pero no tanto como los... Este... ¿Cómo se dice? Los especiales que se echó el juego pasado. El buster wolf y el... El buster wolf y el... El buster wolf, uy sí. Sí, sí, sí. No estuvo de dioses. Fue una remontada, eh. Ajá. Y es que de Taku tiene un juego muy sólido. Sí, es que lo que pasa es que Taku aquí tiene que limpearlo. Que no lo está haciendo, no está saliendo por el off stage. O matarlo antes de 100. Porque si no... Se quedó un poco en el ledge trap, ¿no? Con el arc fire. Ajá. Siempre se queda en el ledge trap. Y pues Terry es muy débil en el off stage. ¿Qué opinas de las herramientas de Robin para ledge trapiar? Digo, para edge guardian y gimpear. Mira, es que tiene... Tiene el up beat. Tiene su neutraler. El... El pedo nada más es que... Él encuentre la manera en la que Terry se está recuperando. Y luego lo case con eso, ¿no? O reaccione a lo que Terry está haciendo. Porque es algo... Reaccionable su recovery. Su recovery. Ese fue un buen mix-up. Sí, sube muy bien. Y es que aparte es como un frame trap. Ese... Truenito. Cargado a la mitad. Another one. Eso está... Another one. Y ahí está... Híjoles. O sea, está haciendo daño masivo con ese arc fire, ¿eh? Si se descuida tantito, ya... Sí, pero sabes lo que dice Terry. Call an ambulance. But not for him. For me. For him. No manches. Call an ambulance for him. Ay, apenas alcanzó a subir este... Y... Hijo de su madre. Sí, ahí ya está volviendo al dash. Ahí hizo buen trabajo en matarlo antes de que pudiera usar sus especiales. Pero... Tiene un porcentaje muy elevado. Creo que... Senkai va a poder quitar la stock rápido. Y sí. Ahí está. Con un dash. Muy buen dash, ¿eh? Sí, esa cosa es. Se le puede hacer DI, pero ya que estás en la orilla es mucho más complicado. Sí, y aparte es un ataque que tiene como invulnerabilidad o prioridad más bien. Entonces, como el backer de Palu. Ándale. Sí, incluso se podría utilizar mucho más, ¿no? Creo que a 140 ya mataba el dash. Sí. Y no te deja tan expuesto. Podría usarlo, pero no en el neutral como lo hizo ahorita. Claro. ¿Fue en parry? Sí. Ok. Oh, ¿ya se están recuperando o ya está even el match los dos? Ya, este está bien even. Vamos a ver quién gana. No, todavía no se va. No. Buen DI. ¡No! ¡No! Híjoles. Fue un buen mal DI. Pues GG's. Feels bad, man. Cuando pasa eso, feels bad, man. Súper rip, güey. Ni modo, no había calentado el Terry. Estaba mucho con el Morton y... Ah, oye, bueno.